Qué gusto verte nuevamente. En esta ocasión vamos a resolver un ejemplo de distancia y desplazamiento. Matías toma un pequeño paseo alrededor de la piscina. Fíjate bien en la trayectoria que sigue. Recorre 10 metros en dirección norte, luego 7 metros en dirección este, y finalmente 10 metros en dirección sur. ¿Cuál sería la distancia y desplazamiento de Matías? Recuerda que habíamos mencionado que, la distancia, es el espacio recorrido por un objeto durante su movimiento. El desplazamiento, se refiere a la distancia y la dirección de la posición final respecto a la posición inicial de un objeto. Es una magnitud escalar, es decir, que posee una magnitud y una unidad de medida. Es una magnitud vectorial, es decir, que está expresada por una magnitud, una unidad de medida y la dirección. La distancia, como el desplazamiento, están expresadas en metros, según el sistema internacional. Ahora bien, vamos a resolver el problema. La distancia sería igual a la suma de las distancias recorridas. Distancia es igual a 10 metros más 7 metros más 10 metros, por lo que la distancia es igual a 27 metros. Como ya lo mencionamos, el desplazamiento es la distancia en línea recta entre el punto inicial y final. El vector de color verde muestra el desplazamiento. Para calcular el módulo del vector desplazamiento, utilizamos la siguiente fórmula. Raíz de x final menos x inicial elevado al cuadrado más y final menos y inicial elevado al cuadrado. Encontremos las coordenadas de los puntos inicial y final. Consideremos que Matías parte del punto 0,0. El punto final es igual a 0,7. Aplicando la fórmula, desplazamiento es igual a la raíz cuadrada de 0 menos 0 elevado al cuadrado más 7 menos 0 elevado al cuadrado. Como el índice y exponentes son iguales, se eliminan. Matías se desplazó 7 metros. El signo del resultado de la operación indica la dirección del desplazamiento. Entonces decimos que Matías se desplazó 7 metros al este. Recuerda suscribirte al canal y visitar nuestro sitio web. Espero verte muy pronto. Adiós.